¿Qué actividades tienen planeadas en el transcurso de la peña? Van a presentar distintos numeritos que han preparado con sus señoritas y bueno, va a estar muy interesante porque ellos vienen trabajando durante todo el año, asisten los papás obviamente a verlos y bueno, hacemos propicia la oportunidad para hacer extensiva la invitación a la comunidad de Villa del Rosario. Bueno, gracias Karina. Adriana, contame, ¿va a haber un bufet? Sí, contamos con un bufet, la entrada es totalmente gratuita, vamos a tener venta de todo tipo de comidas y el comienzo va a ser a las 20 horas. Bien, ¿la entrada por dónde se va a entrar? Y el ingreso es por la calle Corrientes, bueno, de allí se van a dirigir al patio de la escuela donde va a ser la peña. Bien, tenemos muchos proyectos que quizás son bastante ambiciosos pero todo está por darse y precisamente venimos trabajando para eso, contamos con la ayuda del municipio, nosotros tenemos planeado la refacción de los baños de varones que ya tienen sus años y a largo plazo, no depende de si nos acompaña o no la suerte un poco, hacer la unión de la escuela, del establecimiento con el Zoom, porque los días de lluvia se nos hace muy difícil trasladar a los niños que tienen actividades como educación física, la jornada extendida, que ellos la realizan precisamente en el Zoom. Los días de lluvia es muy difícil trasladarlo a los nenitos desde la escuela, digamos, al Zoom. Por eso, eso es lo que se planea y precisamente venimos realizando eventos para juntar y recaudar dinero para ese fin, digamos. Bien, gracias Karina. Adriana, cuéntame lo último. Entonces hacemos la extensiva, la invitación, recordamos en dónde es, a qué hora y por dónde se ingresa. Bueno, es esta noche a las 20 horas, el ingreso es por la calle Corrientes y bueno, o sea, vamos a tener esmerados servicios de bufete, comidas y bueno, y contamos con la presencia de toda la comunidad de Villa del Rosario y bueno, especialmente los papás, los familiares, de todos los niños, porque son ellos en realidad los que hacen a esta fiesta, a este evento. Bien, y entonces va a ser en el Zoom, en el predio de la escuela. Sí, así es, en el predio de la escuela Marqués de Sobremonte. Muy bien.